¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué pasa entonces, doña Mari? Esto de la justicia es caro, pero si no me consigue el dinero, su esposo no va a salir. No lo haga, doña Mari. Yo soy su defensor público. Además, no me tiene que pagar por hacer bien mi trabajo. Y además, tengo la evidencia de que su esposo no cometió el robo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!